¡Hola! Un gran saludo a todos, esta habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 328 de La Hora del Béisbol Japonés Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores El programa de hoy, 7 de mayo de 2023, está repleto de información muy interesante Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen a los latinos más destacados de los últimos 7 días las declaraciones del cerrador de las estrellas de Edena, Yasuaki Yamazaki y la séptima apertura del fenómeno Shohei Otani en las grandes ligas Luego, explicaremos el por qué el desarrollo de la NPV es crucial para el futuro del béisbol y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota Antes que nada, hagamos un repaso a los latinos más destacados de esta semana Tuvimos una semana bastante productiva Seis latinos distintos conectaron honrones esta semana Comencemos con el más destacado, que fue el venezolano José Osuna quien conectó dos honrones y llegó a seis en la temporada Empujó seis carreras, anotó cuatro y recibió un boleto Es ahora octavo en promedio en la liga central de la NPV Excelente semana para él El dominicano Gregory Polanco también conectó dos honrones esta semana Llegó a tres en total en la temporada También conectó dos dobles, remolcó tres carreras y anotó tres El puertorriqueño Naftali Soto conectó su primer honrón de la temporada Esta semana también conectó un doble, remolcó tres carreras, anotó una y recibió cuatro boletos El dominicano Domingo Santana también se fue para la calle esta semana Llegó a cuatro honrones en total esta campaña Conectó un doble, empujó una carrera, anotó dos y recibió tres boletos El cubano Ariel Martínez también conectó un honrón hoy domingo Y llegó a dos en la temporada, conectó dos dobles, empujó una carrera y anotó una Esta semana el dominicano Johan Mieses debutó esta semana El viernes en la NPV, se convirtió en el latino número 321 Y en el dominicano número 154 en jugar en la máxima categoría de la NPV Fue un honrón solitario en su primer partido De manera que remolcó una carrera y anotó una Mieses, recuerden, no había debutado sino hasta ahora Porque lamentablemente su padre falleció hace poco Recibió permiso del equipo Viajó directamente a la República Dominicana Para asistir al funeral, estar con su familia Y luego regresó a Japón, estuvo entrenando Y finalmente esta semana debutó y lo hizo con un honrón En su tercer turno, si mal no recordamos, en su primer partido en la NPV De manera que, qué bueno tenerlo de regreso y que ya está jugando con los tigres de Hanshin Y que haya conectado también un honrón en su primer juego El venezolano Marvin González no conectó honrones pero conectó tres dobles Esta semana empujó tres carreras y anotó una Y el dominicano Michael Franco conectó un doble Empujó dos carreras y recibió un boleto esta semana Esos fueron los latinos más destacados Bueno, los bateadores latinos más destacados Hablando de Franco Hay un par de latinos que desaparecieron esta semana Y no sabemos si es que hay alguna lesión de por medio O qué fue lo que ocurrió Pero repentinamente dejaron de jugar Uno de ellos fue precisamente Michael Franco De las Islas de Rakuten Que había sido titular hasta ahora Y en los últimos dos o tres partidos no ha jugado No sabemos por qué Y en los luchadores Nippon Ham El dominicano Arismendi Alcántara Quien también estuvo ausente por mucho tiempo Comenzó a jugar hace como semana y media Había estado jugando todos los días Y de pronto en los últimos dos o tres partidos De los luchadores Nippon Ham No ha vuelto a jugar No sabemos si es que hay alguna lesión O simplemente es decisión del manager Estaremos pendientes de más información Con respecto a ellos dos Hablemos de los abridores latinos Esta semana tuvimos solamente uno Que fue el dominicano Christopher Mercedes Quien lanzó ayer sábado A las 6 de mayo Lanzó 5 entradas y 2 tercios Permitió 5 hits Un home run solitario Solamente una carrera Ponchó a 4 Recibió 2 boletos Y se fue sin decisión La mala suerte de Mercedes Continúa como lo habíamos mencionado La semana pasada Mercedes ha tenido 5 aperturas hasta ahora Esta temporada En la NPV Pero 2 de ellas Fueron de calidad En las otras 3 Lanzó 5 entradas y 2 tercios En cada una de ellas Y si hubiese Obtenido un out más Si hubiese completado Las 6 entradas completas En esas 3 Aperturas Hubiese Tendría en este momento 5 salidas de calidad En lugar de De solamente 2 Y para colmo El El récord Su récord Está en 0 y 3 Tiene 0 victorias Y 3 derrotas Hasta el momento Repetimos Ha estado lanzando bien Todo el tiempo Pero lamentablemente Su equipo no lo apoya Ofensivamente Cada vez que le toca Lanzar Sin embargo En este momento Es sexto En efectividad En la Liga del Pacífico Con una cifra De 2.17 De manera que Bien para él Lamentable que no haya podido Llevarse la victoria Pero fue otra buena salida De Christopher Mercedes El dominicano Robert Corniel También iba a abrir Estaba anunciado Para abrir ayer sábado Pero el partido Fue suspendido por lluvia Lo anunciaron Para abrir hoy domingo Pero también el partido Fue suspendido por lluvia De manera que Lo veremos probablemente Lanzar el martes O más adelante Esta semana El cubano Raidel Martínez Salvó 3 partidos Esta semana Llegó a 10 en total Y con eso Se ascendió Al liderato Absoluto De salvados No solo de la Liga Central Sino de la NPV En general De manera que Felicidades A Raidel Martínez Que está en muy buena posición Para pelear Por el título De salvados Este año En la Liga Central Además de eso Dos cosas Primero que Esta semana Perdió su primer partido Tuvo su primera Mala salida De la temporada Le mataron dos carreras Que fueron sucias Por cierto No contaron Su efectividad Siguen cero Fueron dos carreras Sucias Por culpa de un Error De la Segunda base Pero terminó Perdiendo ese partido De manera que Sumó su primera derrota De la temporada Esta semana Sin embargo Con su salvado De ayer Que llegó a 9 salvados Ayer sábado Llegó a 100 salvados En total En la NPV Y entendemos Que es el número 35 de la historia Solamente 35 Lanzadores Han podido sumar Al menos 100 salvados En toda la historia De la NPV De manera que Es un logro importante Para Raidel Martínez Quien Pues tiene Ha tenido una carrera Muy exitosa Hasta ahora Con los dragones De Chunichi Y esperemos Que pueda Seguir Pues Acumulando buenos números En el futuro En la NPV El cubano Libán Moinello También salvó Un juego Ayer sábado Esta semana No sabemos Cuál fue la razón Porque normalmente El cerrador del equipo De los Halcones Es el mexicano Roberto Osuna No hemos escuchado Nada Al respecto De Osuna Que haya estado lesionado O algo por el estilo El cuento Es que eligieron A Moinello Y Moinello Salió Y salvó el partido Para asegurar La victoria De los halcones En esos bancos Y una mala noticia Es que el venezolano Edwin Escobar Que tenía una temporada Muy mala Hasta ahora Lamentablemente Fue bajado Al equipo menor De las Estrellas de Edena Para que trabaje En su mecánica De trabajo Escobar tiene ya Como 6 años En la NPV Ha tenido un éxito Tremendo Con el equipo De las Estrellas de Edena Ha sido uno De sus mejores Relevistas Por muchos años Y este es el primer año En que realmente Le ha ido mal Que no ha podido Arrojar los resultados Que se esperan De él Tiene una efectividad Como de 15 En este momento Cada vez que sale Le han hecho Varias carreras De manera que lo bajaron El equipo menor Esperemos que se recupere Y que pueda regresar Pronto el equipo mayor Para seguir ayudándolo Especialmente este año Cuando están en el primer lugar Y tienen chance De ganar su primer título De liga En más de 20 años Hablemos ahora De las controversiales Declaraciones Del cerrador De las Estrellas de Edena Yasuaki Yamazaki Esta semana El Departamento De Relaciones Públicas Llamémoslo así La cuenta en Twitter Y otros medios De las Estrellas de Edena Publicó un video En el que sale El estadounidense Trevor Bauer Haciendo un gesto Que es un gesto Que él había ya inventado Después de haber llegado a Japón En sus partidos Que lanzó En el equipo menor Es como un gesto En el que Él mueve Una espada samurái Y se la pone La guarda Digamos A un lado de la cintura Es como una manera De hacer algo Simpático Digamos Algo entretenido Para Distraer al público Para entretener al público El equipo Grabó un video De Bauer Haciendo ese gesto Y estaba promocionando Su apertura Que fue el miércoles Su primera apertura Con el equipo mayor Para que los fanáticos Lo apoyaran El cuento es que Después En Twitter Yasuaki Yamazaki Que es el jugador Más popular De las Estrellas de Edena Tiene muchísimos seguidores En Twitter Y es un jugador Muy popular Digamos Que tiene mucha Influencia En los fanáticos Yamazaki Escribió un mensaje En respuesta A ese A ese video Que publicó La cuenta De Relaciones Públicas O la cuenta En Twitter Del equipo de Edena Diciendo Con unas palabras Que Fueron un poco Sin anestesia Digamos Fueron un poco directas En la que Dijo algo así Como que No sean idiotas Esto es un insulto Es una falta De respeto Hay mejores Maneras De hacer esto Ahora Lo que El japonés Es un idioma Que suele ser Muy ambiguo Uno nunca sabe Dependiendo De lo que se diga No está claro A quién está dirigido El mensaje Y qué fue El Cuál es el mensaje Detrás del mismo En este caso Nuestro amigo De la cuenta Yankyu Cosmopolitan Hizo una traducción Del texto Y En esa traducción Parecía Que el mensaje O la Las declaraciones De Yasuaki Yamasaki Estaban dirigidas A Trevor Bauer Y no al equipo Y Obviamente Nosotros Publicamos Y bueno Muchas otras personas En Twitter Comentaron Que habían comenzado Los problemas Entre Trevor Bauer Y el equipo de Edena Porque Obviamente Ya esto Lo que había hecho Había causado Disgusto Digamos Entre Miembros Del mismo equipo Luego Al día siguiente Obviamente Nosotros No fuimos Los únicos Los que Interpretamos Eso de esa manera Porque Al día siguiente Salió Yamasaki En una foto Junto a Trevor Bauer Pidiendo disculpas Aclarando que Él no había criticado A Trevor Bauer Sino que había criticado Al equipo Obviamente El equipo Lo debe haber Forzado A hacer eso Para Digamos Evitar mayores Problemas Para que no hubiese Discusión Y un fanático Nos comentó Con mucho acierto Por supuesto Que El Digamos Que el video Lo publicó La cuenta De relaciones Públicas Del equipo La cuenta Oficial Del equipo En Twitter No fue Bauer Solo Quien publicó El video De manera que Si ese era el caso Pues el equipo De Edena Estaba apoyando A Bauer En su gesto Y eso Es correcto El Bauer Es probable Que él haya inventado El gesto Pero el equipo Lo ha apoyado Desde que Él lo comenzó A utilizar El equipo Ha hecho videos De él Haciendo el gesto Y ha promocionado Ese gesto Como una manera De atraer A los fanáticos Para que apoyen A Bauer Cuando Cuando esté lanzando Sobre el montículo Ahora El problema Lo que nosotros Quisimos decir Cuando Publicamos Nuestro tweet En el que decía Comenzaron los problemas Entre Trevor Bauer Y el equipo Obviamente El equipo Lo estaba apoyando Con ese gesto Pero Yasuaki Yamazaki Es parte del equipo Y sin duda alguna Él se sintió ofendido Con ese gesto Que estaba haciendo Trevor Bauer Después dijo Que no Que él no estaba Criticando Trevor Bauer Que estaba criticando El equipo Lo que fuese Pero sea cual sea La verdadera versión El cuento es Que dentro del equipo De Edna Ya hay personas Que no están de acuerdo Con lo que está haciendo Trevor Bauer La mera presencia De Trevor Bauer Ya está causando problemas Y eso es lo que Habíamos mencionado antes En todo equipo De grandes ligas En el que estuvo Trevor Bauer En el pasado Trevor Bauer Siempre causó problemas De manera que Cuando decimos Comenzaron los problemas Entre el equipo Y Trevor Bauer Pues estamos diciendo La verdad Hay personas Del equipo A las que no les gusta Lo que está haciendo Trevor Bauer Y que consideraron eso Una falta de respeto El gesto que estaba haciendo De manera que Que el equipo Le haya obligado De alguna manera A Yasuaki Yamazaki A que aclarara la cuestión A que diga que fue Un malentendido Lo que fuese Eso realmente Eso realmente No le quita No cambia la situación La situación Es que Dentro del equipo De Dena Hay un pelotero Que está causando Problemas Está causando Disgusto Digamos Entre sus compañeros Y puede que esto Sea simplemente Una vez Y que no se vuelva A repetir Un caso como este Pero repetimos Y ya lo explicamos Cuando hablamos en detalle Del caso de Trevor Bauer Dudamos mucho Que ese vaya a ser el caso Lo más probable Es que este sea Simplemente el primero Quizás el segundo No sabemos Porque estuvo jugando En el equipo menor antes Es probable que sea Uno de varios Hechos O de varios Roces Entre él y el equipo Que van a surgir De esta manera Y que seguramente Veremos de nuevo Durante el resto De la temporada El cuento Es que ese mismo día Que el que Yamazaki se disculpó Él perdió su partido Él lanzó Llegó a lanzar En el noveno inning Con el partido empatado Y le hicieron Cinco carreras Y terminó perdiendo Luego Luego el día siguiente Salvó el partido Exitosamente Pero como dos días después Volvió a lanzar Y volvió a perder Yasuaki Yamazaki De manera que Es probable Que su Su metida de pata Llamémoslo así Lo ha estado afectando No a Trevor Bauer Pero sí a Yasuaki Yamazaki Y repetimos Todo esto viene De la presencia De Trevor Bauer En el equipo Es una discordia Que se siembra Y que empieza a surgir En alguna parte En algún momento De la temporada Y causa problemas Dentro del equipo Rompe la armonía Wow Que es lo que llaman Los japoneses La armonía Que es lo más importante Que todo el mundo Estén en el mismo En la misma página Digamos Estén todos Luchando por un Objetivo común Y Bauer Bauer es el típico Hablemos Hablemos ahora Hablemos ahora Del panorama De la NPV Hablando precisamente De las estrellas De adena Que están en el primer lugar De la liga central Y empiezan a escaparse Ya le sacaron 2,5 juegos de ventaja A los tigres De Hanshin Que Hanshin Está en el segundo lugar Se mantiene peleando Por ese puesto Los carpas de Hiroshima Las golondrinas Ayaculsa Están peleando Por el tercer lugar En la liga del pacífico Los búfalos de Oryx Ya se han asentado También en el liderato De esa liga Tienen dos juegos De ventaja Sobre el segundo lugar Los halcones de Sosbank Y los marinos de Lote Están peleándose Ese segundo puesto Los leones de Saibu También tienen Chance De De meterse en la pelea En la postemporada Este año En la NPV Están interesantes Las peleas Por los títulos En ambas ligas De la NPV En este momento Queríamos mencionar También brevemente El regreso Del gordito Takeya Nakamura Que es uno De los mejores Honroneros En la historia De la NPV Es un pelotero Que Ya tiene 39 años Y caramba Ya obviamente Tiene años Ya descendiendo Digamos Bajando su rendimiento Porque ya el cuerpo No le da para más Pero ha tenido Un inicio de campaña Tremendo Y en este momento Está segundo En honrones En la liga del pacífico Con 7 Takeya Nakamura Tiene 461 Honrones De por vida En la NPV Está solo a 39 De los 500 Honrones No creemos Que ya el cuerpo Le dé para llegar A esos 39 Honrones Pero seguramente Con una buena temporada Terminará en 470 O 480 Honrones De por vida No sabemos Si va a jugar El año que viene No Pero Caramba Nos alegra mucho Porque Takeya Nakamura Ha sido un excelente Honronero Por muchos años Tiene 6 títulos De honrones En su carrera Es tercero En todos los tiempos De todos los tiempos En la NPV En esa categoría Sada Haruo Por supuesto Tiene 15 títulos De honrones En su carrera O tuvo 15 títulos De honrones En su carrera Eso es un récord Katsuya Nomura El receptor Tuvo 8 o 9 Títulos de honrones No recordamos exactamente En su carrera Y después de ellos Está Takeya Nakamura Que tiene 6 Y Takeya Nakamura Surgió A finales de los años 2000 En un momento En el que Alex Cabrera Y Tuffy Rhodes Estaban en la Liga del Pacífico Junto a él Pero a pesar de eso Nakamura Era capaz de ganarle A ambos Uno Quizás La temporada Más impresionante De Nakamura Fue en 2011 Que fue el año Cuando Se introdujo La pelota oficial De la NPV Que se hizo muy famosa Porque no volaba La pelota tenía un defecto En su fabricación Y volaba muy poco Casi no rebotaba Del piso Y eso Tiró por el suelo Los promedios Los números de honrones La capacidad ofensiva De la mayoría De los bateadores De la NPV Con la excepción De Takeya Nakamura Takeya Nakamura Conectó 48 honrones En la temporada 2011 En la Liga del Pacífico Y el segundo lugar Conectó como 25 Fue una cosa increíble Tuvo más de 20 honrones De ventaja Sobre el segundo lugar Con una temporada En la que parecía Que él era el único Que estaba jugando Con la pelota anterior Porque todos los demás Estaban paniendo No podían Conectar honrones Porque la pelota No volaba Pero Nakamura Con toda la tranquilidad Del mundo Seguía conectando Honrones Más que nadie De manera que Ha tenido una carrera Fantástica Un excelente Honronero Una gran persona Y simplemente Lamentamos mucho Pues que O bueno Es decir Ya tiene 39 años En los últimos años Apenas ha logrado Conectar algunos honrones Porque no ha estado Jugando a menudo Las lesiones También lo han atacado En distintas partes De su carrera Pero nos alegra muchísimo Verlo de regreso Verlo en buena forma Y caramba Estuvo liderando La Liga del Pacífico Momentáneamente En honrones Está apenas A un honrón Del liderato Y con 39 años Está disfrutando De una especie De renacimiento Así que Nos alegra mucho Verlo de regreso Hablemos ahora De la apertura De Trevor Bauer Que lanzó el miércoles Su primera apertura En la máxima categoría De la NPV Le fue muy bien Permitió un honrón Solitario O solo una carrera En 7 entradas completas Aunque permitió 7 hits también Tampoco es que Dominó demasiado Ponchó a 9 Eso estuvo muy bien Solamente lanzó un boleto Tiene el récord De 1 y 0 Y efectividad De 1.29 Pero A pesar de que Los números lucen Muy interesantes Tampoco es que Le fue Dominó por completo Al equipo rival Ni mucho menos Le conectaron 7 hits Como ya mencionamos Y estuvo saliéndose De problemas Entrada tras entrada Cada entrada Tenía corredores en base Y le estaban Amenazando Con hacerle carreras De cualquier forma Pues Resultado es resultado Tuvo una buena Primera apertura Y una buena victoria En su primera salida En su primera apertura En la NPV Vamos a ver Qué tal le va Durante el resto De la temporada Hablemos ahora De la séptima apertura Del fenómeno Shohei Otani En las grandes ligas Que abrió el miércoles En San Luis Y a pesar de que Ponchó a 13 bateadores Que es un récord personal Para él En 5 entradas Nada más Permitió 2 honrones Otra vez Por segundo partido Consecutivo Este segundo juego Segunda apertura Consecutiva En la que le conectan 2 honrones El equipo contrario En este caso Fueron 4 carreras En el partido anterior Le hicieron 5 carreras Con 2 honrones En este caso Fueron 4 carreras Con 2 honrones Salió perdiendo Del partido Pero él mismo Comenzó un rally En el noveno inning Que le permitió Al equipo ganar Y al final Se fue sin decisión De manera que Tiene el récord De 4 y 0 Su efectividad Subió a 2.54 Hace dos aperturas De atrás La efectividad Estaba como en 0.86 O algo así O en 0.68 Después de la salida Anterior En la que le hicieron 5 carreras La efectividad Subió a 1.68 Algo así Y ahora le hicieron 4 carreras más Y la efectividad Subió a 2.54 Lo vimos con problemas De control Es decir Cuando Cuando Estaba El lanzamiento Le salía Como él quería El lanzamiento Era perfecto Pero en muchas ocasiones La pelota Se le resbalaba De la mano Y Lanzar una recta Que quedaba Muy fuera Del plato Por ejemplo Y lanzamientos Que obviamente No era el que quería hacer Pero la pelota Se la estaba resbalando Y no lograba Controlarla Como él quería También ha otorgado Bastantes boletos En lo que va de temporada Sin embargo Pues Ha tenido La Interesa De Controlarse De todavía Ganar Los partidos Y de lograr Buenos resultados De manera que Tiene el récord De 4 y 0 En este momento De efectividad De 2.54 59 Ponches Y un Whip Que son Hits Y boletos Otorgados Por cada entrada Lanzada De 0.87 Que es excelente Ese resultado Tiene además Tuvo 7 juegos consecutivos Conectando hit Como bateador Ya esa racha Terminó Estuvo bateando Sobre 300 Pero en los últimos Dos partidos Se fue en blanco Así que su promedio Ha bajado En este momento Está bateando Para 2.86 Con 7 jonrones 5 dobles 1 triple 19 empujadas 20 anotadas 13 auletos Y 5 bases robadas Así que Muy bien para él Esperemos A ver que tal le va En su próxima apertura Si puede recuperar Otra vez Su Buena racha Y limitar Al rival A una o dos carreras Nada más En lugar de 4 O 5 Como en las últimas Dos aperturas Pero obviamente Le sigue yendo bien Así que pues Le deseamos Todo lo mejor Para este año Hablemos también De Mazataka Yoshida Que ha tenido Tiene 16 juegos consecutivos Conectando hit Con los medias rojas De Boston Estaba atiendo En este momento Para 315 Con 6 jonrones 6 dobles 24 empujadas 22 anotadas 13 auletos 2 bases robadas Tiene 400 El porcentaje De envasado Es 400 Para él El porcentaje De slogan Es 537 Y el OPS Es 937 Que es mucho mejor Bueno no mucho mejor Pero si más elevado Que el de Shohei Otani Excelente El debut Que está teniendo Hasta ahora Mazataka Yoshida En las grandes ligas Con los medias rojas De Boston Y pues le deseamos Todo lo mejor Para esta temporada Y hablemos también De Kodai Senga Al derecho De los halcones En South Bank Que está ahora Con los Mets En Nueva York Tuvo 3 salidas Titubiantes En sus últimas 3 salidas No le había ido bien Le habían hecho Varias carreras Pero volvió a lanzar Este viernes Y le fue muy bien Lanzó 6 ceros No permitió Carreras Permitió solamente 2 hits En 6 entradas Completas Ponchó a 4 Y otorgó 4 boletos Ahora tiene récord De 4 y 1 4 ganados Y 1 perdido La efectividad Bajó a 3.38 Tiene 36 ponches Y un whip De 1.47 Así que Excelente Que tanto Yoshida Como Senga Estén teniendo Buenos debuts En la MLB Vimos a Otani Rindiendo muy bien Yu Darwich También lanzó Ayer sábado Si mal lo recordamos Le fue bien De manera que Excelente La actuación Que han tenido Los miembros Del equipo samurái De la selección japonesa Que ganaron El clásico mundial En el mes de marzo Han estado teniendo Un año excelente En las grandes ligas Pasemos ahora A la siguiente sección Del programa de hoy Las noticias De la semana Nuestra semana Nuestra semana comenzó Sería 100% En aperturas de calidad Hasta ahora No ha ganado Ningún partido Ningún partido ha perdido Tres En esta racha Ha estado lanzando Muy bien Pero lamentablemente No ha estado Recibiendo el apoyo Ofensivo De sus compañeros Está sexto En efectividad En este momento En la Liga del Pacífico Pero repetimos Tiene cero victorias Y tres derrotas Porque cada vez que lanza Pues no lo apoyan Ofensivamente Mencionamos en nuestro artículo Que no es Este no es un caso único Lamentablemente Cada cierto tiempo Surge un lanzador latino Que tiene las mismas características Que lanza muy bien Pero nunca le dan El apoyo ofensivo Que se merece Recordamos El cubano Raúl Valdés Por ejemplo Que debutó En la NPB En la temporada 2015 Y le tomó Diez aperturas Apenas en su décima apertura Fue que logró Ganar un partido Con los dragones De Chunichi Porque lanzaba bien Estuvo líder Incluso de efectividad En la Liga Central En ese momento Pero no lo apoyaban No le daban El apoyo ofensivo Que necesitaba Para poder ganar Los partidos El mexicano Luis Mendoza Le pasó lo mismo Con los luchadores Nippon Ham Él debutó en 2014 En la NPB Y era lo mismo Lanzaba bien Pero no lo apoyaban Ofensivamente Y no podía ganar partidos Aunque obviamente El que peor suerte De todos Tuvo Fue el dominicano Máximo Nelson En la temporada 2011 Que tuvo Nueve aperturas Consecutivas Con derrota Perdió nueve juegos Consecutivos A pesar de que Siete de ellos Fueron aperturas De calidad Su equipo No lo apoyaba En lo absoluto En uno de ellos Incluso lanzó Completo Lo conectó Un doble Como bateador Con un hombre Segunda Y el corredor No anotó Por una falta De comunicación Entre el coach De tercera Y el corredor Que tenía tiempo Suficiente Para anotar Pero se paró Creyendo que el coach Le estaba diciendo Que se parara Cuando en realidad Lo que le estaba diciendo Era que continuara Corriendo De manera que Caramba Es decir Esa mala suerte A la hora de recibir El apoyo ofensivo De sus compañeros Pues difícilmente Otro lanzador Va a tener tanta mala suerte Como la que tuvo Máximo Nelson En la temporada 2011 De la INP Los invitamos A que lean la columna Para que conozcan Más detalles De esa historia El martes 2 de mayo El venezolano José Osuna Conectó dos honrones Y empujó Tres carreras Llegó a seis En total Seis honrones En esta temporada El dominicano Gregory Polanco Conectó un honrón Y anotó una carrera Y el cubano Raydel Martínez Salvó su octavo Juego del año El miércoles 3 de mayo El dominicano Gregory Polanco Conectó un honrón Otra vez Llegó a tres En la temporada Remolcó dos carreras El venezolano José Osuna Remolcó una carrera El dominicano Domingo Santana Anotó en una ocasión El venezolano Marvin González Empujó una carrera El venezolano William Astudillo Conectó su primer Heat de la temporada Tenía como 13 turnos Seguidos 15 turnos Seguidos Sin conectar Heat Finalmente Conectó su primer Heat En la máxima Categoría De la NPV El cubano Raydel Martínez Perdió ese día Como lo mencionamos Anteriormente Permitió dos carreras Sucias Y perdió su primer Juego de la temporada Y el estadounidense Trevor Bauer Ganó en su debut En la máxima Categoría De la NPV El jueves 4 de mayo El dominicano Michael Franco Remolcó una carrera El cubano Iván Moinelo Ganó en relevo Y el Mexicano Roberto Zuna Y el Dominicano Brian Rodríguez Lanzaron ceros En relevo Ambos lanzadores El viernes 5 de mayo El puertorriqueño Nefteli Soto Conectó su primer Jornrón De la campaña Empujó dos carreras El dominicano Domingo Santana Conectó un Jornrón También Fue un Jornrón Solitario Empujó una carrera El dominicano Jojen Mies Conectó su primer Jornrón En la NPV También fue un Jornrón Solitario Empujó una carrera El venezolano Marvin González Conectó un doble Empujó dos carreras Y el mexicano Roberto Zuna Y el dominicano Luis Perdomo Lanzaron ceros En relevo Ambos lanzadores Ayer sábado 6 de mayo El venezolano José Osuna Empujó dos carreras Más El puertorriqueño Nefteli Soto Remolcó una El cubano Raidel Martínez Salvó Su noveno juego De la temporada El cubano Libán Moinelo También salvó Su primer juego De la temporada Y el Dominicano Christopher Mercedes Se fue sin decisión Luego de hacer Un buen partido Hoy domingo 7 de mayo El cubano Ariel Martínez Conectó dos Honrones O perdón Conectó un honrón Que fue su segundo Honrón de la campaña Empujó una carrera Y el cubano Raidel Martínez Llegó a 10 salvados Esta temporada Lo que lo coloca Como líder absoluto De esa categoría En la liga central Y en toda la NPV En general Además Hoy domingo Tres de los partidos Fueron suspendidos Por lluvia En la jornada Pasemos ahora A la siguiente sección Del programa De hoy Conociendo Al Béisbol Japonés Esta semana En Conociendo Al Béisbol Japonés Queremos hablar Del rol De la NPV En el mundo Del béisbol De lo crucial Que es Para el futuro Del béisbol Que la NPV Siga progresando Como lo ha estado Haciendo A paso muy lento Por supuesto Pero lo ha estado Haciendo En las últimas Décadas En los últimos 25 años La NPV Perdón Ha estado haciendo Un progreso lento Pero seguro Y bueno Para el mundo Del béisbol Y Queremos resaltar Lo importante Que es eso Para el futuro De este deporte La MLB Es obviamente Un monopolio Dentro de los Estados Unidos Pero es una liga Que no contenta Con monopolizar O controlar Todo el béisbol Que se juega En los Estados Unidos También aspira O desea Controlar el béisbol En el resto Del mundo En el resto Del planeta La MLB Ha estado Pujando Ha estado Presionando Por años Para instaurar Un draft Internacional Es decir Que todo Pelotero joven De todas Partes del mundo La única manera Que tengan Para llegar A las grandes ligas Sea a través Del draft Lo que además Garantiza O les permite A los equipos De grandes ligas Pagar cero O pagar el mínimo Dinero necesario Para poder Controlar A esos jugadores El problema Es que Ese tipo De monopolio Un draft Internacional Le quita A esos jugadores Cualquiera otra opción Que no sea Grandes ligas Y por más que sea No todos los Peloteros del mundo Caben En las grandes ligas Quizás ellos Se quedarán Con los mejores Pero todavía Fuera de las grandes ligas Hay peloteros De mucho talento Que podrían jugar Y ganar buen dinero En otras ligas Y que si llegamos A una situación En la cual Las grandes ligas Es la única liga Que existe Pues No es bueno Cualquier Un monopolio De este tipo No es bueno Porque nos Elimina Las posibilidades No solo De jugar El béisbol De una manera Distinta Sino que Le quita Alternativas A los peloteros Que no tienen Ninguna otra opción Ellos saben Que si O firman Con un equipo Grande en liga O no pueden jugar Porque no existe Otra opción Y eso Por eso Es que hay que Apoyar a la NPV En su desarrollo Y no solo A la NPV Sino también A la liga De Corea del Sur A la liga De Taiwán A la liga Mexicana De Verano Y a cualquier Otra liga Profesional del mundo Que Este O que tenga En teoría La posibilidad De competir Con las grandes ligas Porque Es necesario Es necesario Que existan Otras opciones Si nos reducimos Reducimos todo A una sola opción Realmente Eso va a ser La MLB Se va a salir De control Pues va a ser Cualquier tipo Si ya está haciendo Cosas espantosas Y horribles Porque tiene Todo el poder Concentrado En sus manos Y puede hacer Lo que le dé La gana Si eliminamos Las pocas ligas Que le pueden Dar pelea O que pueden Pelearle De alguna manera Algún punto Importante A la MLB Pues nos quedaríamos Sin nada Por eso No solo Es muy importante Que ayudemos O apoyemos A la NPV En su desarrollo Sino que apoyemos También a las otras ligas Del mundo A las otras ligas Importantes Del mundo Como la liga coreana La liga de Taiwán Y la liga de México Comparemos Por ejemplo Lo que ocurre En el fútbol En el fútbol No hay una sola liga Que domine Al resto de la liga Del mundo En Europa Tenemos Por lo menos Cinco grandes ligas Cinco ligas De mucho poder económico Y de mucho Nivel De juego Está la Premier League De Inglaterra Está la liga española La liga francesa La liga italiana Y la liga alemana Esas cinco ligas Son de primera calidad Pagan unos salarios Enormes Y tienen los mejores Jugadores del mundo Concentrados En esas cinco ligas Además de eso Entonces hay ligas Más pequeñas Que no tienen El mismo poder económico No pagan Los mismos salarios Pero son capaces De producir equipos Muy buenos Que pueden ganar Títulos continentales Por ejemplo La liga holandesa De Holanda Han salido El Ajax De Amsterdam El PSDB Eindhoven Y esos son Equipos que han ganado La liga de campeones Han estado cerca De ganar la liga de campeones En algún momento Y la liga portuguesa Por ejemplo Con el Porto El Benfica Y el Sporting Esos equipos Han tenido buenas actuaciones Y han ganado Títulos continentales En Europa En el pasado De manera que En ese sentido No hay una sola liga Que esté dictando Lo que deban hacer Todas las demás Sino que El poder se reparte El poder y la influencia Se reparte Entre las distintas ligas Y repetimos Están esas cinco Grandes ligas Entre Inglaterra Italia Francia España Y Alemania Pero Fuera de Europa También hay buenas ligas La MLS A pesar de que no tienen El mismo prestigio Que las ligas europeas La MLS Paga muy buenos salarios Y ha sido capaz En el pasado reciente De contratar Grandes figuras Del fútbol europeo Para que vayan a jugar Allá La liga japonesa La J-League Por ejemplo Que tiene apenas 30 años de existencia Esa liga ha progresado Mucho Ha logrado contratar Grandes figuras Que ya están En momentos De su retirada Por ejemplo El español Andrés Iniesta Se fue a jugar A Japón Un jugador alemán Cuyo nombre no lo recordamos También se fue a jugar A Japón Hace no mucho Etcétera Pues que pagan buenos salarios Y tienen Dunga El brasileño Estuvo jugando En Japón También en su momento Es decir Tienen la capacidad Y el dinero Para pagar La liga china Por ejemplo También ha progresado Mucho Y ha sido capaz De pagar 50 millones de dólares Al año O algo así A algunos De los mejores futbolistas Que han ido A jugar allá Tenemos las ligas De Arabia Saudita Por ejemplo Otras ligas De países árabes Con mucho dinero Que son capaces De pagar Muy buenos salarios Y las ligas Sudamericanas No tienen El poder económico Las ligas europeas Pero obviamente Tienen una tradición Muy grande Producen un fútbol De excelente calidad Tienen sus torneos Continentales Que son muy populares Etcétera Digamos En el mundo del fútbol Todo está repartido De una manera Más equitativa Y no hay Porque una frase Que escuchamos muy a menudo Es que decimos Oh la NPB La segunda mejor liga del mundo La gente normalmente Utiliza esa frase Como para Resaltar Como un halago Como para decir Ah mira Esta liga es muy importante Porque es la segunda mejor del mundo Pero realmente Al decir La segunda mejor del mundo Lo que se le está diciendo Es que mira Tú eres buena Pero no eres tan buena Como la primera De manera que Más que un halago Es un insulto Es una manera De disminuir La importancia De la NPB Y francamente No nos gusta esa frase Preferimos Es decir En el fútbol Como lo acabamos de mencionar No hay nadie Que se refiera A la Premier League Como Ah la Premier League La mejor liga del mundo O la liga española La mejor liga del mundo O la liga italiana La mejor liga del mundo Nadie Nadie habla en esos términos Simplemente dicen La Premier League Puede que diga La liga más rica del mundo La que produce más dinero Pero nadie habla De la mejor liga del mundo Ni se menciona La Bundesliga La cuarta mejor liga de Europa Nadie dice eso Simplemente Se refieren a la liga Como la Bundesliga O la liga alemana O la liga francesa La liga española La liga italiana O la liga de Inglaterra Pues nadie está poniéndole La posición en el podio A cada una de esas ligas Incluso en el béisbol De Caribe Nadie habla de la liga dominicana Como la mejor liga La mejor liga invernal O la liga mexicana Del pacífico Como la mejor liga invernal O la liga venezolana Como la segunda mejor O la tercera mejor Nadie le está poniendo Etiquetas A cada una de esas ligas Y en el mundo del béisbol Eso es lo que Esa debe ser Nuestra aspiración Debemos llegar A un momento En el que se hable De las grandes ligas Y se hable De la liga japonesa Y la liga coreana Y la liga de Taiwán Y la liga venezolana O la liga dominicana O la liga mexicana Etcétera No hay que estar poniéndole Etiquetas No hay que decir La segunda mejor liga del mundo Porque realmente Lo que se está haciendo Es disminuyendo La importancia de su liga ¿Qué importa si es la primera O la segunda? Realmente lo que debe importar Es que ofrezca un buen producto Que sea entretenido Y que sea interesante de ver Eso es todo No importa si es mejor O peor Que las grandes ligas Pero siempre y cuando Ofrezca buena calidad Eso es lo que cuenta Eso es lo que vale Es una liga que va a tener Va a ser muy querida Por su propio fanático Y que va a poder atraer El interés de fanáticos De todas partes del mundo De manera que Ese es el momento Ese es el nivel Al que queremos llegar Y es fundamental Repetimos Para el futuro del béisbol Que logremos llegar A esa etapa Que no sea Las grandes ligas La que domine Todo el mundo del béisbol Sino que hayan Otras opciones disponibles Que los jugadores Los peloteros Tengan otras opciones disponibles Porque una vez Que se reducen Que desaparecen Todas las opciones Y que solamente hay una Eso es No es positivo Pues eso es Sirve la mesa Para que Para que se cometan Todo tipo de abusos Para que El poder Corrumpa A todas las personas Que Que manejan la liga A que tomen Decisiones Basadas En sus caprichos Y no en lo que sea mejor Para la liga Y para los peloteros Etcétera Eso es Eso causa Demasiados problemas Y es necesario Es fundamental Que existan otras opciones Que los peloteros Digan Ok Esta liga no me gusta Como se maneja Yo mejor me voy a jugar En la otra O de pronto No conseguí Cupo aquí Pero tengo otra opción Que es bastante buena también Y donde si me abren las puertas Entonces mejor Me voy y hago mi carrera En esa liga Es fundamental Es necesario Que logremos llegar A ese A ese mundo En el que La influencia Y las ligas del béisbol Sean de buena calidad En todas partes del mundo Para que todos tengamos Mejores Mejores opciones La MLB No solo quería El draft internacional Otra cosa importante Que la MLB Está planificando Es expandirse A otros países Obviamente Ya está en Canadá Pero Digamos Esa ha sido una Una Con la NHL Por ejemplo Que nació en Canadá O se nació Con equipos canadienses Y equipos estadounidenses Desde el principio Ese fue El La El El acuerdo Digamos La relación entre Canadá Y los Estados Unidos Ha sido muy estrecha Por mucho tiempo De manera que no es Que Que existe un equipo De grandes ligas En Canadá No es una cosa Es una cosa Más bien natural Y no es No es un esfuerzo Que hizo la La MLB Para tratar de expandirse A otro país Pero La MLB Si está planificando En abrir una franquicia En Al menos En Ciudad de México En San Juan En Puerto Rico E incluso se habla De que abre una franquicia En Japón Pero Es decir Personalmente Nosotros no queremos Que la MLB Vaya a abrir una franquicia En Japón Nosotros preferimos Que Que simplemente La liga japonesa Progrese mejor Y que pueda vender Su producto A otros Se puedan ver Sus partidos En la televisión De todas partes Del mundo Realmente No creemos Que los japoneses Estén de acuerdo O quieran Que la MLB Vaya a invadirlos En su país O vaya a abrir Un equipo De grandes ligas A ese nivel Cosa que interrumpiría La liga japonesa Como tal Ellos ya tienen su liga Ellos no necesitan Un favor Ni necesitan Que los Estados Unidos Vayan a abrir Una franquicia De béisbol allá Para interrumpir Lo que están haciendo En su propia liga Nosotros preferimos Que en lugar De que las grandes ligas Abra una franquicia En Japón Simplemente que La liga japonesa Progrese más Y que después Se realice Un torneo De clubes A nivel mundial Pues en los campeones De cada liga Se enfrenten Como una especie De serie del Caribe Pero a nivel mundial Para decidir Quién es el mejor Eso sería Más interesante Para nosotros Que Que Las grandes ligas Abran una franquicia En En Japón No sabemos Cómo se sentirán Nuestros fanáticos Nuestros seguidores mexicanos Con Con la posibilidad De que La La MLB Abra una franquicia En Ciudad de México O en alguna parte De México No sabemos Si Si sienten Que eso Les va a interrumpir Su liga local O si prefieren Que si haya Una franquicia Radicada en México De las grandes ligas Los dejamos Ustedes Con 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 esa reflexión Pero Personalmente Preferimos que no Que la La MLB Se quede en los Estados Unidos En Canadá Donde he estado siempre Y que en lugar de eso Tengamos otras ligas Preferimos que una Una liga mexicana Más fuerte Y más exitosa Que sea una Una Buena alternativa Porque por más que sea No todos los jugadores Del mundo Caben en las grandes ligas Siempre va a haber jugadores De buena calidad Que se quedan fuera Y esos que se quedan fuera Pues en lugar de jugar En triple A Es mejor para ellos Mira déjame jugar En la liga mexicana Donde me pagan bien Hablan español Que es mi propio idioma Y estoy acostumbrado A la cultura O mejor me voy a Japón Para aprender algo más O mejor me voy a Corea del Sur O a Taiwán O etcétera Pues es decir Es mejor que tengamos Varias opciones A que exista solamente Una opción Que sea las grandes ligas Porque repetimos Eso abre las puertas Para todo tipo de abuso De poder Todo tipo de corrupción Todo tipo de manejos Que van a beneficiar Solamente a los dueños De los equipos Y no a los jugadores O a los países En los que esos equipos Operan De manera que Caramba No insistimos Es fundamental Para el futuro del béisbol Que no solo la NPV Sino las ligas de Corea del Sur Taiwán y México Se sigan desarrollando Sigan creciendo Sigan aumentando En calidad Puedan pagar mejores salarios Puedan contratar A más jugadores extranjeros No solo de los Estados Unidos Sino de otras partes del mundo Porque es fundamental Para la salud Del deporte Y para los peloteros Que necesitan Varias opciones A la hora De Desarrollar Su Carrera profesional Si todo se limita A una sola opción Pues Es decir Hay un monopolio Que es negativo Para el béisbol Eso no va a ayudar A nadie Lo que necesitamos Es Otras ligas Que sean capaces De compartir El poder Digamos La influencia Con las grandes ligas Como sucede En el fútbol Obviamente El fútbol No se puede comparar Porque es un deporte Muchísimo más popular Que el béisbol A nivel mundial Hay ligas de fútbol Profesional En casi todos los países Del mundo Mientras que No de béisbol De manera que No es una buena comparación Pero idealmente Quisiéramos que el béisbol Llegara a esa etapa En la que hay varias ligas Funcionando Paralelamente Que todas son muy buenas Que todas pagan Salarios similares Y que puedan Recibir a peloteros De primera calidad En cada una de ellas Pues si todo se limita A las grandes ligas Nada más Nos vamos a meter A un problema Muy muy grande Pasemos ahora A la sección final Del programa de hoy Las preguntas De la semana Esta semana Como siempre Recibimos varias preguntas Y comentarios bien interesantes De nuestros seguidores A través de las distintas Redes sociales Comencemos con Roberto Melo Vía Twitter Quien nos pregunta ¿Cómo funciona eso De los juegos Que terminan empatados? Repetimos La regla es la siguiente Los partidos de la NPV Se disputan A nueve entradas Como en todas partes Del mundo Y si el partido Está empatado Después de nueve entradas Entonces se juegan Extra innings Pero hasta un máximo De doce Si después de doce innings El partido sigue empatado Entonces se termina empatado Y la tabla de clasificación Está ordenada Está ordenada no por el número De victorias Sino por el porcentaje De triunfos De cada equipo Y ahí es donde Donde vienen a jugar Los empates Porque los partidos Que terminan empatados No se cuentan Para el cálculo Del porcentaje de victorias Simplemente se cuentan El número de victorias Que tuvo el equipo Entre el número total De juegos Sin incluir los empates De manera que Un equipo Que tenga muchos empates Pero un menor Número de derrotas Va a tener Un porcentaje De triunfo mayor Que un otro equipo Que tuvo menos empates Pero tuvo más derrotas Hemos visto ya En el pasado Que Varios equipos Han terminado Con una o dos victorias Más Que el primer lugar Pero quedaron En el segundo lugar Porque su porcentaje De triunfo Fue menor Eso Lo pueden revisar En nuestra página BejoJaponés.com Pero Ese es El interés O lo importante De los juegos Empatados En la NPV Pero la regla es esa Pues se juega Un máximo De dos entradas Y si después De dos entradas El partido Sigue empatado Entonces se termina empatado Frank Méndez Romírez Vía Twitter Nos pregunta De qué equipo Proviene Mazataka Yoshida En Japón De los Búfalos De Oryx Él fue campeón De la serie de Japón El año pasado Con los Búfalos De Oryx Sus números en Japón Lo pueden ver En la página Baseball Reference Ahí está todo El Toda la información De sus estadísticas Tanto en Japón Como en las grandes ligas Y nos pregunta Cuánto le costó A Boston Bueno Boston pagó 90 millones de dólares Por 5 años Sin mal no recordamos 75 millones Por El contrato Como tal Y lo otro Los otros 15 millones Fue el El traspaso El costo del traspaso Un monto Que tienen que pagarle Al equipo japonés Por dejarlo en libertad De cualquier forma Si lo buscas en Google Vas a conseguir los detalles De cuánto fue el contrato En la página Baseball Reference También tiene una sección En la que habla Del El salario Cada año De Mazataka Yoshida Así que Lo puedes revisar ahí Finalmente Oscar Nereo Nos hace varias preguntas A través del Correo electrónico Baseball Japonés Arroba Gmail Punto com Recuerden Si nos quieren escribir En privado Escríbanos A esa dirección Baseball Japonés Arroba Gmail Punto com Primero Oscar Nereo Nos pregunta Sobre el caso De Shona Kata ¿Por qué el comisionado No decidió suspender A Nakata Más allá de lo que Decidieron los luchadores Nippon Ham? Este tipo de problemas Lo hemos visto En el pasado Oscar Entendemos que Cuando el comisionado Considera Que ya la sanción Que le hizo el equipo Que le dio El equipo Al jugador Por cualquier caso Que haya ocurrido Si esa sanción Fue lo suficientemente Severa Ellos consideran Que no hace falta Que la liga Le dé una sanción Adicional Por ejemplo En el año 2010 El dominicano Máximo Nelson Llegó a los Entrenamientos Primaverales De la INPB Con una bala Suelta En su equipaje De mano No sabía que estaba Ahí pero tenía Una bala suelta En su equipaje Y lo detuvieron En el aeropuerto En Okinawa Lo metieron preso Por tres días Le allanaron Su apartamento En Nagoya Y se armó Un escándalo Tremendo Porque cargaba Una bala Recuerden Hay una ley Muy estricta De control De armas De fuego Y de espadas Que están prohibidas Por completo En Japón De manera que Conseguir una bala Es un problema Serio En Japón Y el equipo De los dragones De Chunichi Antes de que El comisionado De la INPB O que la liga Dijera nada El equipo Decidió suspender A Maximo Nelson Por tres meses No podía jugar No pudo jugar Por tres meses Debido al problema Que ocurrió Y la liga En aquel momento Decidió Mira No le vamos a imponer Una sanción adicional Porque ya consideramos Que la decisión O la sanción Que le está imponiendo Su propio equipo Ya es lo suficientemente Severa De acuerdo a lo que ocurrió De manera que En el caso de Shonakata Pues suponemos Que ocurrió lo mismo Que el comisionado El comisionado De la INPB Consideró que ya Nippon Hamal Haber suspendido A Nakata Y al final Lo cambiaron A otro equipo Ya era Un castigo suficiente Para él De acuerdo a lo que A lo que ocurrió Otra pregunta ¿No debería La INPB Hacer un encuentro Con ligas de otros países Para conocer Cómo lidiar Con casos futuros En este caso Un problema De racismo Bueno La INPB Como lo hemos mencionado Anteriormente Suele ser Más Estricta Que las grandes ligas Y que probablemente Al resto de las ligas Del mundo La INPB Es el tipo de liga Que a un jugador Que da positivo Por dopaje Lo suspenden Por un año El equipo lo despide Y ningún otro equipo Lo contrata De manera que Se transforma Efectivamente En un veto De por vida Para el jugador Y hay varios Jugadores latinos A los que le ha pasado eso De manera que En términos De lo estricta Que es la liga Con sus sanciones Pues no creemos Que haga falta Que se reúnan Con otras ligas Para saber qué hacer Porque La INPB Suele ser Muy muy estricta Mucho más estricta Que otras ligas Del mundo Cuando imponen Sanciones A sus peloteros Otra pregunta ¿No se comunican Los jugadores Con los jugadores De otros países? Es decir ¿Los jugadores japoneses Con los jugadores De otros países? Entendemos que sí Es decir Cuando son compañeros De equipo Se hablan Con jugadores De otras ligas No sabemos Si normalmente Se comunican O no Otra pregunta Masashi Kishimoto Durante más De una década Y media Para hacer la serie Naruto Estuvo trabajando 19 horas al día Y solamente dormía 3 horas ¿Cuántos suelen Entrenar los jugadores De la INPB? Bueno Los jugadores De la INPB Suelen entrenar Bastante duro Es decir Todo el día Los entrenamientos Primaverales Son como un trabajo De oficina De 9 a 5 Comienza a las 9 de la mañana Y están entrenando Hasta las 5 de la tarde Durante La temporada regular Entrenan mucho También Ellos llegan Y podemos dar fe De ello Porque nosotros Lo hemos hecho También Ellos llegan En un partido De día de semana Que comienza A las 6 de la tarde Los jugadores Normalmente llegan Al estadio A la 1 Comienzan a entrenar Comen algo Empiezan a soltarse Hacen su práctica Donde trabajan Corren Fildean Batean Etcétera Luego hacen La práctica De defensa Antes del juego Luego comienzan El partido Juegan 3 o 4 horas Hasta que se termine El partido Y después Que se termine El partido Todavía hacen Su Que se yo Entrevistas Y todo lo demás Que sea necesario hacer Y caramba Saldrán a las 10 A las 11 de la noche Del estadio Esas son prácticamente 10 horas Que pasan En el estadio De manera que Todo el día Más de un trabajo De oficina Pasan entrenando Y trabajando En el estadio Cada día Que les toca jugar Y incluso Los días En los que no juegan Todavía entrenan También Así que Sin duda Es un trabajo fuerte ¿Cuánto tiene que ver La dureza De los entrenamientos Con el mal rendimiento De algunos jugadores En la NPV? Mucho Hay muchos jugadores Que especialmente Cuando en julio Y agosto Cuando el calor Es más fuerte Caramba Como están entrenando Tan duro En los entrenamientos Previos al juego Cuando comienza el juego Ya todos están cansados Y no rinden Igual de bien El problema es que Culturalmente Para los jugadores La práctica Es casi más importante Que el juego Como tal De manera que Si se les acabó La gasolina En el juego Los comentaristas Japoneses Lo entienden Y dicen Ah bueno Se les acabó La gasolina Nadie critica En lo absoluto El hecho de que Gastaron toda su energía En el entrenamiento Previo al partido Y no reservaron nada Para el partido Más bien Todo el mundo dice Ah sí Se cansaron mucho En la práctica Está bien Lo entendemos Nadie critica El hecho de que Practiquen tan duro Pero sí Sin duda alguna Afecta Esos entrenamientos Afectan el rendimiento De los peloteros En el partido ¿Suele haber público En los drafts De la NPV? Sí Normalmente se hace En un auditorio Que está abierto Son entradas limitadas Pero un poquito De público Puede entrar A ver el draft En vivo Pero también Tiene Es Transmitido en vivo Por televisión Para todo Japón Y de eso Es la siguiente pregunta ¿Cuál es el nivel De televidentes Que le siguen Esos eventos? No tenemos La cifra En este momento Pero sin duda alguna Es un evento importante Como en la MLB Es decir Se transmite en vivo Las televisoras Tienen cámaras En los colegios Cuando seleccionan A los jugadores Más Más buscados Los prospectos Más Que han despertado Más interés De los distintos equipos Normalmente Ellos ven el draft Sentados en algún Lugar de su colegio De su escuela En la que están Rodeados De sus compañeros De sus profesores De sus coches Y sus compañeros De clase Y normalmente Y su familia también Y normalmente Hay cámaras de televisión En esas escuelas Acompañando A los muchachos Para grabar Su reacción Cuando se enteren Que han sido elegidos Por algún equipo En particular De manera que No, el evento No sabemos El nivel de audiencia Pero sin duda Es un buen nivel De audiencia Porque se transmite En vivo Los fanáticos Participan Hacen sus propios drafts Eligen Comentan en redes sociales Etcétera Es un evento Interesantísimo En Japón El día del draft Todo el mundo Está pendiente De lo que ocurra Y de saber Y de saber Qué peloteros Fueron elegidos Por cuáles equipos Nos preguntan ¿Hubo alguna vez Algún error Con respecto Al himno Alguien que haya cantado El himno nacional Japonés En algún juego De la NBB? No lo recordamos Esta pregunta Es en relación A un himno reciente En las grandes ligas En el que alguien Cometió un error Con la letra En Estados Unidos Si ha habido problemas De este tipo Recordamos Por ejemplo El caso del cantante Puertorriqueño José Feliciano A quien le dieron La responsabilidad De cantar El himno nacional En el juego Estrellas Las grandes ligas De 1967 Si mal no recordamos Y se armó Un escándalo tremendo Porque José Feliciano En aquella oportunidad Hizo como su propia Versión Del himno De los Estados Unidos Y cuando la gente Lo escuchó Lo empezaron a buchear En las gradas Porque consideraron Que una falta De respeto tremendo Cambiarle la letra Al himno Bueno, no cambiar la letra Sino cambiar la música Cambiar el El ritmo Del himno nacional Y le cayeron encima Al pobre José Feliciano Cuando quien le dio El visto bueno Para hacer eso Fue el organizador Del evento Y el organizador Del evento Luego explicó Que caramba Que cuando él Escuchó a José Feliciano Tocando el himno nacional De esa manera Él consideró Que sonaba muy bien Que era entretenido Que era algo Novedoso Y por eso Le dio el visto bueno Para que cantara Él no tampoco Tenía idea De que la gente Iba a reaccionar De una manera Tan dura Y a José Feliciano Lo criticaron durísimo Le cayeron encima Que en algún momento El equipo Cancela el contrato Entre ambos Pero no hemos escuchado Que ya haya ocurrido Ni mucho menos Finalmente Nos pregunta ¿Qué tan afectados Podrían verse Los equipos de la INPB Por la crisis económica Que está afectando El mundo actualmente? Es posible Que haya algún tipo De problema Pero incluso En el año 2008 Cuando tuvimos La gran crisis económica En los Estados Unidos Y en el mundo en general Los equipos Todavía estaban funcionando bien De manera que A pesar de todo Igual con la pandemia Nos parece que los equipos Se van a sostener bien Sin ningún problema Es decir La pandemia No afectó Económicamente A los equipos Afectó a sus Compañías matrices Pero no los equipos De la INPB Como tal Con esto Llegamos al final Del programa de hoy Muchísimas gracias Como siempre Por habernos acompañado Y queremos despedirnos Con la canción de ánimo Una de las canciones viejas De peloteros latinos Que ya no están En la INPB En este caso Del mexicano Luis Cruz Cuando jugaba Con los marinos Delote Que tenía una canción De ánimo Muy bonita Y muy entretenida Muchísimas gracias Una vez más Por habernos acompañado En el programa de hoy Y nos despedimos Con la canción de ánimo Del mexicano Luis Cruz Con la canción de ánimo Con la canción de ánimo AlyccXT Gracias.